¡Ande Príncipe Vuelo! ¡Oye! En nombre de la ley se le sentencia al acusado Cricri a 100 años de prisión y todo por meterse con el tío Richard por abusar de los abuelitos ¡Oh, español! Se escucha Perdonar de los reclusos Dame valor Sufrido estoy en la cárcel Preso aquí estoy sin motivo ni sin razón Condenado por un error como animal Entre Reca, Pocholo, Laura Guatano, cariño Ya se viene el nuevo plato en la sabichera con chisme Estoy sufriendo vivo ahora en esta soledad Cuando salga de esta cárcel, ay, mi vida cambiará A mi madrecita linda que llorando me espera Ya no llore, madre mía, que ya pronto yo saldré Eso, Virginia Sufriendo vivo ahora en esta soledad Cuando salga de esta cárcel, ay, mi vida cambiará A mi madrecita linda que llorando me espera Ya no llore, madre mía, pronto yo saldré Oye, cevichería La Conche de Sunares Presenta mañana su nuevo plato en la carta Son dosas Se viene la pachamanca de mariscos Y también se viene el ceviche a la parrilla La Conche de Sunares La Conche de Sunares Sufriendo vivo ahora en esta soledad Cuando salga de esta cárcel, ay, mi vida cambiará A mi madrecita linda que llorando me espera Ya no llore, madre mía, que ya pronto yo saldré Que linda mueca Ya muy pronto saldré, madrecita linda Cuántos años se falta, Ismael Cien añitos nada más Sufriendo vivo ahora en esta soledad Cuando salga de esta cárcel, ay, mi vida cambiará A mi madrecita linda que llorando me espera Ya no llore, madre mía, que ya pronto yo saldré Vamos Carmen, es a Carmen, agarra a Carmen y nos vamos a Huáscar Agarra el chino nomás, el chino hasta Puente Nuevo Agarra el chino hasta Puente Nuevo, agarra el hacha La hacha, a las 52 Yo la conocí a Carmen con cintura Ahora Cuántos chispallate tiene? Cuántos? Señor carcelero, abra por favor Abra la reja, quiero llover A mi madrecita, por última vez Dicen que la llevan en un atagón Dios mío, perdona mis errores Que fue mi hijo malo, que le intenté tufrir A mi pobre viejecita Escucha mi lamento Que me agarra el corazón Que me agarra de mí Quiero salir A ver a mi madre Dale un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Sensacionales Chicos de la cumpia Que se antoja Una bolsaza Una bolsaza tiene? Señor carcelero Abra por favor Abra la reja Y yo sí Necesitan por última Dicen que la llevan Un atagón Ay Dios mío Perdona mis errores Yo fui un hijo malo Que le intenté tufrir A mi pobre viejecita Escucha mi lamento Que me agarra el corazón Quiero salir Me agarra mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Ay Aquí está la voz de Winnie De la nación Para los amigos Persi Tenía su cumpleaños Tiene visita Israel Oye Ese Persi Tiene visita La gente La gente del pabellón 2 La gente del pabellón 2 Van llegando las novias Las hermanas y las mamás Hoy en día de visita Los internos se alegrarán Porque desde que he llegado Persi no se ha bañado En ese mes nadie es un amigo Ni la mujer que yo amo Solo mi triste viejita Cuando puede Viene a verme Solo mi triste viejita Al penal de Lurinancho Solo mi triste viejita Cuando puede Viene a verme Solo mi triste viejita Al penal de Lurinancho Para todos mis amigos Internos En los diferentes penales Que ya muy pronto Van a salir de libertad De pronto Winnie Bien borratero Vamos Persi Ey 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 Chicos de la lluvia internacional Cómo lo celebran Cómo lo celebran Cuenta y cuenta Ya están sudando ya Van llegando las novias Las hermanas y las mamás Hoy en día de visita Los internos se alegrarán Porque desde que he llegado Persi no ha trabajado Se me da ni un amigo Ni la mujer que yo amo Ni la mujer que yo amo Son marnedalas de preso Ni la mujer que yo amo Y mi mujer según dice Vive con un amigo Porque desde que he llegado Persi no se ha bañado Ella se me da ni un amigo Ni la mujer que yo amo Solo mi triste viejita Cuando puede Viene a verme Solo mi triste viejita Al penal de Lurigancho Solo mi triste viejita Cuando puede Viene a ver Español Solo mi triste viejita Solo mi triste viejita Al penal de Lurigancho Esa Virginia Buena Pocholo ¿Ya te va ya? ¿Ya? ¿Tu primera recarga papi? Para él la primera La narizaza también Eso viene con cañita Ya de frente al cerebro Menos mal Yo nunca probé Esa cochinada ¿Cómo? Oye ¿Ya? Jamás, jamás, jamás La vez pasada Me dieron Yo no sabía Que iba a hacer Con él Ya Como cojudo Lo eché a mi pancito Pensando que era Alfajor Pero no Me le he comido Tau duro ¿Ya? Gracias Amigos, queridos, amigos Te dije puro como un hermano Que no has venido a verme Estoy aquí en la cárcel Que orando a mi desgracia Amigos, queridos, amigos Estoy tan dolor y triste Pero lo que más me duele Dime, ya me olvidaron Yo que lo quiero tanto Así es la vida ¿Qué voy a hacer? Todos mis ruegos Te van a llenar Míjense lo que me pasa Así es la vida ¿Qué voy a hacer? Todos mis ruegos Te van a llenar Amigos, amigos Sé lo que me pasa Amigos, queridos, amigos Salud, Percy Salud Salucha, salucha Hoy día Vamos a tomar La mano Gracias, papi Gracias Eso Buena Ya quedó No se gana Pero se goza No se gana Ey, ey, ey Ayúden, Imael Saltando Eso Amigos, queridos, amigos Tenía que puro como un hermano Que no has venido a verme Estoy aquí en la cárcel Llorando a mi desgracia Amigos, queridos, amigos Todo el dolor y triste Pero lo que más me duele De ellas me olvidaron Ya que lo quiero tanto Así es la vida ¿Qué voy a hacer? Todos mis ruegos Te van a llenar Por mis amigos Me pasen lo que me pasa Así es la vida ¿Qué voy a hacer? Todos mis ruegos Lo que más me quiero Mis amigos No me pasen lo que me pasa Para todos mis amigos En Lurigancho Castro Castro Cachiche Para mis amigos allá En Cochamarca En Chayapalca ¡Hala, coche! ¡Hacú! Para mis amigas allá En Final de Mujeres de Chorrillos Santa Mónica Y también Y también En Cajamarca ¡Ah, bien! Esa cojo No me sigas La gente pulenta ¡Ay! 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 oye